Hola a todos, mi nombre es Arkan, del que les traigo la guía del séptimo nivel de Lara Croft ante Warden of Light. Como podrán ver tenemos un trajecito nuevo, pero me voy a quedar con el mismo, solo para seguir las curas. Y nos vamos al pasadizo inundado. Muy bien, en esta guía será la primera guía de todo lo que llevo hasta ahorita, en la que conseguiremos todos los retos en un solo video, ¿ok? Vamos a conseguir los 180 mil puntos, las 10 calaveras rojas, tiraremos abajo el muro con la bola gigante en menos de 8 minutos, destruiremos todas las trampas de flechas y destruiremos las 3 urnas ocultas, que no están tan ocultas a mi parecer. Pero bueno, si todo sale bien, que esperemos que así sea, vamos a lograr terminar todos los retos en un solo video, así que van a ver que recibiré mucho daño y esas cosas. Los artefactos usaré las plumas de velocidad y la reliquia de guachiquilxclixclá, y las armas pues las mismas de siempre, ¿no? La reliquia es la que nos regenera la munición y nos da la onda expansiva de flechas. Muy bien, empezando, empezando, movemos esta bola y encontraremos la primera calavera roja, bien, ahora tenemos que empujar esto con mucho cuidadito, tratando de agarrar las gemas para llenar más rápido el potenciador, y listo. Uno de los retos es destruir todas estas trampas que tiran flechas, o este enemigo es nuevo, son las calaveruscas feas, solo mueren con una explosión. Pero bueno, les digo que uno de los retos es destruir todas las trampas que escupen flechas, ¿ok? Está muy fácil, muy sencillo, pero bueno, aquí se empieza a complicar la cosa, tenemos que empujar esto, rodeado de plantas explosivas y de flechas alrededor, bien. Bien, destruimos esto con la bola, o yo lo hago, con la bola, ustedes como quieran. Y aquí salen estas calaveras, muere y muere, bien, vamos a pruschar, para explotarlas y listo, vámonos para aquí abajito, vámonos, ¿cómo que vámonos? Aquí vamos a agarrar, uy, uy, ah, todo bien, siempre está algo golpeado ahí. El primer potenciador de esa lota, aquí nos va a salir un gigantón. Uy, es de los malos, o sea, de los que, uy, de los más fuertotes, porque tiene así como que un casco y se ve más peligroso, etcétera. Bien, aquí vamos a empujar esto, yo así le hago, ¿no? Pongo una bomba aquí y lo exploto, bien. Se supone que la bola debe ir en el botón o no sé, pero así me gusta hacerlo. Ahora aquí mucho cuidado, tenemos que pararnos arriba de esta vasija, aquí, tirar la flecha, bien, entonces. No vayan a destruir la vasija, porque si la destruyen van a tener que volver a jugar el nivel para que les vuelva a aparecer. Y esa es la única forma que he encontrado, pues, para conseguir esa calavera y creo que es la forma correcta, la verdad. Pero bueno, aquí vamos a encontrar otra calavera, uy. Y aquí abajito vamos a encontrar, no, abajito, aquí abajito, aquí abajito, aquí abajito, no, ¿sabes qué? Estoy harto, adiós. ¡Ajá! Esto es nuevo, no sabía que podía hacer eso. ¡Increíble! Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto cuando grabo, Dios mío? Bien, bien, ya sabía que esto iba a ser medio fail. Aquí está la primera vasija oculta, son tres en total. Les digo, no están tan ocultas, pero pues, la quieren hacer de emoción. Aquí encontramos otra calavera más y rápidamente vamos a matar a este diablo cornudo. Tómala bien. Y aquí abajito vamos a usar la nueva técnica aprendida. ¡Uy, no! ¡Uy, fue mala idea! Pero qué bueno que no pasó mayores, perfecto. Y bien, vamos a agarrar esto de aquí. Y aquí está el arma. ¡Wow! Así como así, sin hacernos batallar. Ahí estaba el arma, pero bueno. Muy fácil, muy sencillo. Aquí se complica la cosa porque empiezan a salir todos los enemigos del mundo, así es. Salen demasiados. Y tenemos que tener cuidadito de que no nos vayan a pegar. Ni modo, ya me pegaron. Pero bueno, tenemos que hacer esto rápido porque hay que recordar que salen... Que tenemos tiempo, muere pequeño brujo. ¡No! Eso. La última vez me olvidé que salieron los brujos y me pegaron de a dos. Dice, ¿de dónde salió este? Muere. ¡Adiós! Ahora tú. ¡Adiós! Perfecto, bien. Aquí vamos a brincar para acá y vamos a reventar... ¡Oh, Dios! Esto que está aquí. Y aquí se supone que se encuentra la vasija, pero al parecer ya la destruimos. Bueno, increíble. Y aquí destruimos esta trampa, bien. Agarramos la calavera. Y nos venimos... Bueno, a agarrar las gemas de una vez. Gemitas. Y ahora sí, vamos a jalar esto. Wow, esto está estresante. Tenemos que acabarlo antes de ocho minutos. Bueno, el nivel en sí no es acabarlo en menos de ocho minutos. La cosa es empujar la bola... ¡Oh, Dios mío! Esto parece que está pasando adredes esto. No puede ser. Bien, una vez más. Tenemos que empujar esto. Perfecto. Bomba. ¡Sisparo! ¡Uy! ¡Bomba! Ahora sí, perfecto. Sí, tenemos que tumbar la bola en menos de ocho minutos. No terminar el nivel. Así que yo creo que sí lo podemos lograr. Esperemos. Yo creo que voy a estar bien justito porque he fallado demasiado. Pero bueno. Aquí vamos a darle lanzagranadas. ¡Bientos! Para empujar eso. Y aquí está lo difícil. Nos tenemos que parar en esta vasija. ¡Ay! ¡Bientos! ¡Bien! ¡Uy! ¡Qué bueno! Fue medio rápido. ¡Ja! ¡Ay, cómo la ven! Pero bien. Agarramos la calavera. Y aquí está el artefacto del nivel. Bien. Ahora sigamos adelante. Sigamos adelante. Eso. ¿Y qué sigue? Ya no me acuerdo qué sigue. ¡Oh, sí! Nos van a salir un churro de lagartijas. Pero lo bueno es que aquí vamos a llenar el potenciador y nada va a pasar a mayores. Perfecto. Bien. Aquí arribita vamos a encontrar un apestoso y un gigantón. Muere apestoso y muere gigantón. Perfecto. Me voy a esperar porque no quiero perder mi potenciador. Así que listo. ¡Uy! Bien. Aquí viene lo difícil. Aquí está difícil. Tenemos que matar a este gigantón. Gigante. Aquí. Bien. Y voy a destruir estas calaveritas de una vez. Adiós. Y tú también. Rápido. Eso. ¡Uy! ¡Quientos! Perfecto. ¡Uy! Nos quedó uno. Bien. Ahora sí. Perfecto. Tenemos que venirnos para acá y para poder jalar. Uy. Bueno. Se supone que ahí debe haber unas trampas escupiendo flechas. Pero al parecer las destruimos. Y bien. Tenemos que jalar eso. Y venirnos para acá. Y entonces aquí nos va a salir otro gigantón. Muere pequeño. Y atrás nos va a salir otro. ¡Mientos! Así de fácil. Así de sencillo. Ahora tenemos que destruir todas estas trampas que no sé por qué no están escupiendo flechas estas de aquí. Pero perfecto. Aprovecharé el momento para destruirlas con cuidadito porque no quiero que me quiten el potenciador. ¡Uy! ¡Calaveras! ¡Calaveras! ¡Ajá! Bien. Vamos a explotarlas. Y listo. Bien. Ahora tenemos que destruir estas que son las últimas. Se supone que destruyendo estas nos dan el reto. Bien. Vamos a destruir esta de aquí. ¡Perfecto! Vamos a disparar. ¡Ay no! ¡No, no, no, no! ¿A qué hora le disparé? ¿Qué está pasando con esta guía? Está rarísima. Pero bueno. Muchas cosas que... Que... Pasan. Extrañas. Pero bueno. Ya vamos a acabar. Vamos a acabar. O sea, matar a los gigantones. De aquel lado hay otro más gigantontón. Pero... ¡Uy! ¡Ah! ¡Ay! Nos escupió fuego. Ven aquí, pequeño. Ven aquí. ¡Uy! ¡Oh, shit! Bueno, bueno. Al menos se murió. Aplastamos esto. Y salimos corriendo hacia el otro lado. Y... Bien. Llegamos al final. Ya. Este es el final, niños y niñas. Creo que llevo demasiado tiempo. No es... No creo lograrlo. Pero bueno. Si están viendo este video. Es porque sí lo logré. Así que tengan fe. Muy bien. Vamos a subirnos rápidamente. Muere tú. Y muere tú. Ahora sí. Vamos para arriba. Nos van a estar saliendo enemigos. Ay, aprieto el potenciador. Bien. Voy a ignorarlos. Menos al gigantón que está aquí arriba. ¡Oh, shit! Muere, pequeño. Bien. Tú también, pequeño. Ah, perfecto. Y aplastamos esto. Nos va a dejar caer la bola. ¡Ay! Y... Tenemos que salir corriendo por... ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy! Tenemos que salir corriendo porque si no nos va a aplastar la bola. Y no queremos eso, ¿ven? Vamos por acá. Y ahí va la bola. Y el reto. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! Todo bien. Lo logramos. Todo perfecto. Espero no haya pasado nada por alto. Pero bueno. Me regreso porque aquí está el potenciador de munición que no sé por qué no lo estoy alcanzando. A ver. ¡Uh! ¡Oh, Dios! Bien. Creo que voy a poner una lanza por aquí. Vientos. Ahora sí. ¡Y ya! Eso es todo. Lo único que nos falta es obtener una calaverita y la última vasija oculta. ¿Bien? ¡Y! ¿Y estos? ¡Uy! Creí que iban a sacar volando. ¡Mueran pequeños! Tengo tiempo. Ahora sí ya tengo tiempo para matar a los malditos. Pero bien. Sigamos adelante. Y aquí y aquí vamos a determinar qué rápido, ¿no? ¡Qué fácil! Y qué sencillo. Aquí está arribita la última calavera roja. ¡Tarán! Y aquí está la última vasija. ¡Tarán! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Nos dieron un traje nuevo! ¡Genial! ¡Todo bien! Y pues bueno, hemos conseguido todos los retos, todos los potenciadores, el arma y los dos artefactos. Y ya. Eso es todo. ¡Qué fácil, ¿no? Pues bueno. Como siempre, mi nombre es Arkant. Muchas gracias por haber visto el video. Y los veo en la siguiente guía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!